Un hombre llamado Limber Agramonte, acusado de dar muerte anoche de un disparo en la cabeza a la joven Miledis Abad, amenaza con matar la familia de Laoyotcisa y a sus cinco hijos. En el hecho resultaron heridos dos personas identificadas como Caridad del Carmen Hernández de 72 años de edad, abuela de Laoyotcisa y el joven Andrés Ramón Genao de 21 años de edad. El asesino penetró a la residencia donde se encontraba la víctima y sus parientes y procedió a dispararles mientras ésta tenía a su hija menor cargada en sus piernas. Desconsolado y triste por el hecho, el padre de la víctima dijo que el asesino en varias ocasiones había amenazado a su hija. Que puede uno lamentar cuando pierde un hijo, más los hijos que dejó huérfano, lo único que yo puedo decir es que Dios haga justicia. Matarlos, que yo no quiero que los apresen, que los maten, que yo quiero que los maten, que los maten, que presos que... Aquí las querellas se ponen en la justicia, se van a los departamentos, por departamentos y se ponen dos y tres querellas, cuatro querellas y cinco querellas y por dos pesos un abogado. Los sueltan, miran las muestras ahora mismo, como está el fiscal y un juez, a balazo. Por la seguridad mía, de mi nieto y de mi padre. Los vecinos están consternados por el hecho. Es trágico lo que está pasando en nuestra sociedad. Este sector está de luto y la clase política debe ver unificarnos con respecto a este cáncer que está acabando con la sociedad. Según versiones de los familiares de la víctima, el asesino se encuentra rondando la zona portando un arma de fuego con la que supuestamente pretende acabar con la familia de su exesposa. Vecinos y allegados piden que se haga justicia y las autoridades apresar al asesino para evitar otra tragedia. Para Supernoticias, Angelina López. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia.